Firmes estaremos, no nos moverán, firmes estaremos, no nos moverán, nuestro Biblia es barro de victoria, no nos moverán. Que es una raza mía, no nos moverán, que es una raza mía, no nos moverán, nuestro Biblia es barro de victoria, no nos moverán. Queremos aire limpio, no nos moverán, queremos aire limpio, no nos moverán, nuestro Biblia es barro de victoria, no nos moverán. Queremos agua limpia, no nos moverán, queremos agua limpia, no nos moverán, nuestro Biblia es barro de victoria, no nos moverán. Queremos agua limpia, no nos moverán, no nos moverán, nuestro Biblia es barro de victoria, no nos moverán. Queremos agua limpia, no nos moverán, nuestro Biblia es barro de victoria, no nos moverán, nuestro Biblia es barro de victoria, no nos moverán. Queremos agua limpia, no nos moverán, nuestro Biblia es barro de victoria, no nos moverán. Queremos agua limpia, no nos moverán, nuestro Biblia es barro de victoria, no nos moverán, nuestro Biblia es barro de victoria, no nos moverán.